Música 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 Hola chicas chicas Venid a nuevo video chicos Ay que ha pasado que no se me ve Asi que la camara se me Me puso bajo de ira La e-clock ahora Venid a nuevo video chicos En este video de que la reñal Ah En serio, es que me quede Chicos a mi que la reñal Es muy bien me hace pelar Y que siempre que no, no lo se No lo se chicos Música 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 y todo eso. ¿Y por qué pone todo esto como pase para ganar ellos dinero o qué? No sé. ¿Y qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Pescador? No lo sé. Me gustaría... Me gustaría llevarlo. Chicos, vamos a darle ya. Chicos. Me gustaría estar hablando correctamente. Sí. Me va a ir fácilmente. Pongo aquí. He hecho aquí minero. Lo que hago es con ya. Veis el frizz y he hecho ahí minero. Listo. Porque ya me he hecho el frizz. Pongo uno aquí. Ya me toco más torres. Eso lo mando. Bueno, ya sé, aunque tiene gente doble que se quita más. Yo pensaba que le quitaron un poco más, un poco menos de daño. Este mete un ojo. Meto el ojo y mi lagón. No tocamos torres. Esa es la pena. Echa la bandida. La bandida. La bandida va, va y... Uy, casi bien. Voy a hacer la misma jugada. Y también. Creo que me va a echarme... Me va a echarme... Me va a echarme... Me va a echarme... El que me he hecho antes. Para que era y todo eso. Ah, no. Esos no hay petadores. Esos no hay petadores. Hay que hacérmelo por la semana. Este vale. Perfecto. Hay que descargar. Dejame... Aquí voy a echarme... Al que este... Que va a echarme las campeonesblo. Que si... A ver si viene este. Por ejemplo. Venidame. Vamos venidame. Salía. Ay ya. La verdad. porque me tocan los rivales a los puertos y si quieres, mira, fijo mis compas pues tengo una idea no se me funciona tengo aquí esto y esto y esto y ahora hago esto a ver si podemos montar vamos para arriba vamos a dejar de saltar de abajo me chico mis pernas no nada, pero vamos a llegar aquí a todos estos puntos pero me ha dejado pensaba que tenía pernas cuando lo tiene mejor me toco para adquirir bonito vendiendo pero bueno, aunque a veces pongo a darle me chico vamos a dejar adelante a uno Un pelo de vida Un pelo de vida No nos sale Casi, chicos, casi Me falta el casi Eh, el quesito la hago aquí ¿Qué pasa? si no me da nada no pasa nada chicos vamos a dar dos más chicos ay me dice si me acabo de mirar el caballero mira que me damos un poco así no sé cómo me voy a acompañar o no me voy a hacer esto con veneno no lo veo leñador y ahora se rompe y deja esa furia no es que no tenía furia porque si no la he hecho furia ay que me va a echar me cae no 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 vio el rayo como ha vendido bien eso chicos vio vio la bolsa como tenia otra opción bueno la mecha de mago mago es mostachón es el as las 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 Gracias. ¿Sabes qué había tocado? ¿Sabes qué había tocado? ¿Sabes qué había tocado? Ahora si puede llegar a los 4300. de 60, lo cual son 1300 vamos a darle que es eso? si? que es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.